¿Cómo no van a ser mis consentidos la panadería integral si me apapacha de esta forma? Pero a ver, ¿qué me voy a comer, Anita? Cuéntame. Pues es un panecito de chocolate a base de avena, amaranto y harina de almendra. Además, déjenme decirles que no está para nada sacrificado el sabor. Está delicioso. Visiten sus sucursales. Estamos viendo en pantalla la dirección y los teléfonos para que hagan sus pedidos. Pero ya, y tú, no te pierdas Deportivísimo Terecho. Deportivísimo Terecho